Eh, elegante que lo que, Visa Rap, grabate Villa Rap Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el Visa en la Villa en Tintín Lo más duro tomando un puntín Moviendo los brics Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Dale tu ratre vete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero no fuimos al garete Mi combate siempre activo, migo 24-7 Siempre donde no hay testigo sigo metiendo caliente Cero berretines, ranchando en la esquina con los grandes y los guachines Yo no falto al respeto que conmigo no patinen No me prendo el embrollo, yo los dejo que caminen Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Y pide que le haga de to' 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 mientras yo me pico otro co' 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 Y arranco el to' que es rock' que mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene comp' Eh, eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa en Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los brics Los ruchis y los pinchos Tres damas juegan a la pelo pincho Una parrilla y chinchó en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos Yo me siento el kin Mientras quemo el chiripio y explotamos un motín Los negros en cuero cumbia al rin Tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi Tintín Mi barrio le mete la turra perreando Agitando el rosquete colgando un mellizo de un equitete Le vuelo la gorra a los bigotete Acá en el oeste andamos re crudos Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más, los dejamos mudo, te lo juro Si me avisa cinco toy, ¿por qué sabe cómo soy? Su gato no le da entonces me llama y voy Y pide que le haga de to, 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 to Mientras yo me pico otro co, 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 co Cucu cumbia cuatro veces pa' los negros Delegate que lo que, Villa Rap Esto no es letra rutina De la más chorra a la más fina Desde el barrio a Argentina Rompiendo Talima Matando la liga